¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues ven este 30 de diciembre por ahí andan las cámaras de Espuelas y Caballos lo que es de los 15 años de Mía Quetzali, Sánchez Vargas allá lo que es en Niquihuana, Samaulipas A eso de las 11 de la mañana por ahí se juntará la raza en la pasta donde arrancará la cabalgata rumbo a la iglesia que la iglesia será a eso de la 1 de la tarde y a las 3 de la tarde por ahí será esa rica comida se ofrecerá esa comida clásica de rancho ahora sí por ahí lo que es en Niquihuana, Samaulipas y ya por la tarde o noche estará Conquistadores de San Luis y el conjunto viento que desoviga, que desoviga y arriba se va a dar pues Dios me los bendiga mucho recuerden llevar su cubrebocas, su gel antibacterial y recuerden que por ahí andan las cámaras fuera de cabeza este 30 de diciembre, lo que es en Niquihuana, Samaulipas 15 años de Mía Quetzali ahora sí Sánchez Vargas por allá andan las cámaras grabando sobre esta fiesta Dios me los bendiga mucho y arre porque nos alcanza